Bueno, y ahora entro a una iglesia, es una iglesia retirada del centro de Camagüey. Está bonita, tomé un par de fotos antes de entrar y después entro y comienzo a caminar y digo, ahí hay dos que reconozco. Y está a un lado Santa Rosa de Lima y al otro lado San Martín de Porres. Entonces, no, mire, yo tengo 30 días viajando por Cuba, he ido casi todas las iglesias que he entrado, siete, ocho lugares, ciudades que he ido y no había encontrado. Y ahora en la misma iglesia encuentro a Santa Rosa de Lima y acá a San Martín de Porres. Y la curiosidad es de que la iglesia se llama El Cristo del Buen Viaje. Así que muy bien, una iglesia muy bonita. ¿De qué época es esta iglesia, señora? Sí, de la colonia. Una iglesia antigua que tiene a dos santos peruanos bien instalados en el altar principal. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y aquí está la cronología de la parroquia que es de 1723. ¿No? Por supuesto, es una iglesia colonial de aquellas épocas. Hay que acordarse que Cuba fue colonia hasta 1901. Y bueno, aquí está, esta es la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Y al fondo, como ya hemos visto, está en primera fila, en plano principal, dos santos peruanos que son no tan famosos en Cuba, pero sí famosos. Bueno, y esta es la iglesia por afuera donde están las imágenes de San Martín y Santa Rosa, que es una afuera, de las afueras del, del, yo vengo del mercado, y de afuera, casi, mira, ni siquiera hubiera tenido que pasar por acá porque es un lugar muy lejano, pero como vi la torre, dije, bueno, vamos a ver la iglesia. Y pura coincide, al lado de la iglesia del Buen Viaje, donde está Santa Rosa y San Martín, está el Cementerio General. Hola. Es el Cementerio General de Camagüey. Dice que hemos dado una pequeña vueltita por el cementerio, se le ve chévere. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que usen cerámicas de los baños, ¿no? para hacer las, para cubrir las, estos son una especie de mausoleos, porque hay varias familias que pueden entrar a sus familiares ahí. Inclusive, los nichos, a mí hay nichos que son decorados con mayólica de baño. ¿No? Varios hay. Como pueden ver, vean, ahí hay celeste. Mayólicas que se utilizan en baño. Y acá las han utilizado para los mausoleos y también los nichos, ¿no? Como sabemos, los mausoleos es para más de una persona y los nichos son para una persona. Esta es la parte de mausoleos. Y la parte más atrás que hay nichos, también ahí yo he visto que algunas personas han puesto, han utilizado cerámicas de baño. Y acá vemos que están haciendo, hola, ¿qué están haciendo, caballero? Un nicho. Un nicho, ¿eh? Para un entierro. Sí. ¿Cuál es el que están haciendo? ¿Van a enterrar a una persona pronto o...? No, es para los restos. Ah, ya, ok. Un rosario, mejor dicho. ¿Lo han trasladado de otro cementerio? No, no. No, no, ya está enterrado. Está ahí. Ese, ¿lo van a traspasar para allá? Ah, ok. En cuanto le tumbo lo vamos a poner acá. Ok, muy bien. Listo, gracias. Qué bonito su sombrero. Oye, aquí estamos en una vista, un poquito de viento, me da miedo que no vaya a salir muy bien la grabación. Pero lo que quería decir es que este es como el cuarto o quinto cementerio que había estado en Cuba y yo no veo mucha gente que viene a visitar a sus muertos. No sé si es porque son cementerios históricos, pero no, porque yo veo que hay muchas personas en tierras, 2014, 2017, 2001, ahí está, o sea, 2000, bueno, son 93, 2006, 2003, 2000, o sea, hay muchos entierros que han sido hechos en los últimos 10, 15 años, pero no hay mucha gente que viene a visitar a sus muertos, yo no sé. Yo cuando he ido a los cementerios históricos del Perú, se ve mucha gente que va, pero bueno, no sé qué significará, pero eso sí llama la atención, es un lugar bastante vacío, prácticamente no hay visitas de familiares. Bueno, aquí estamos en la casa museo del señor Carlos Fingley, o Fingley, no sabía decir. ¿Y quién fue ese señor Carlos Fingley? Hola. ¿Quién fue el señor Carlos Fingley o Fingley? ¿Cómo le dicen? Fingley, Carlos Roda Fingley. ¿Fue? ¿Cuál es su máximo? El descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. ¡Wow! Muy importante. Pero si usted desea la visita, puede... Bueno, ahí está, ok. La placa recordatoria, ahí dice muy bien, el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. Esa es su casa. El señor debe ser de origen nor-europeo, por lo que yo sospecho. Bueno, ahora me encuentro en una de las muchas plazas que hay en Camagüey. Esta es la plaza de Ignacio Agramonte, que es el señor que está ahí, que fue uno de los cubanos que luchó sin logro, hay que decirlo, en 1800 y pico para la independencia de Cuba con España. 1850 y algo. Ahí lo leí, ya no lo recuerdo. Qué profesionales han visto en estos videos. Bueno, 1800 y pico. La idea de estos videos no es que usted... Eso lo puede buscar por internet. Acá estamos en otras cosas. Es que ese señor fue luchó por... Pero ese señor luchó por... Intentó luchar por la independencia de Cuba hacia España 50 años antes de que fuera. Así que puede ser algo un poquito como Tupac Amaru en el Perú, ¿no? Digamos, fue gente que la tenía clarísima en ese momento, pero no le funcionó porque a veces hay cosas que lamentablemente, lamentablemente, es una cuestión de tiempo y no de solamente de las ideas. Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que quizás si a ese señor le hubieran hecho caso más personas en ese momento, Cuba, la historia de Cuba hubiera sido completamente diferente. Leí también que Silvio Rodríguez le compuso una canción a ese señor. Acá está Ignacio Agramonte. Y el señor tiene una casa por acá cerca también, al igual que Tupac Amaru, era un rico, una persona de dinero, una persona que también estaba luchando, no solamente por los intereses nacionales, sino que también por sus propios intereses, como cualquier ser humano con cerebro bien puesto. Eso hay que ser clarísimo acá. No hay que hacer que el héroe que lo hizo por... Esos tienen un poquito de trastorno mental que no es el caso del señor Ignacio Agramonte. Ahora me encuentro en la plaza San Juan de Dios, que está muy bonita, está más pintadita, más arregladita. Y justo aquí está la letra de la canción que le compuso Silvio Rodríguez a Ignacio Agramonte. La canción se llama El Mayor. Ahí está, acá hay un homenaje a uno de los compositores máximos de Cuba, que es Silvio Rodríguez, hacia uno de sus máximos exponentes en la lucha de su independencia con España, el señor Ignacio Agramonte. Bueno, acá estamos en el centro histórico de Camagüey, y lo que quiero mostrar en esta intersección de calles es cómo se han hecho las calles en Camagüey. Ves chiquititas, todas como que se van entrelazando entre ellas. No, hay muchas de estas. No es como un, digamos, calle, calle, como si fuera un damero, como en una de las ciudades de la colonia. Acá no, aquí se hizo completamente diferente por, según lo que sale en lo que he leído, según lo que sale, según lo que he leído por un tema de los ataques de los piratas. Pero acá estamos bastante lejos del mar, así que yo lo puse en duda eso. Se hizo de esa manera, e inclusive la guía que yo leí, de la cual yo no estoy de acuerdo en ese caso, es que ponen un foco de que es como las ciudades del norte de África, la parte del Magreb, en vino aire, en Marruecos, donde también las calles son así, digamos, sin una forma de damero. No sé cuál es la palabra castellana para eso. Bueno, bueno, son calles cortitas, chiquitas. Ahí va, da la vuelta. No hay un orden, digamos, específico de cuadrados, como lo que normalmente eran las ciudades de origen hispano, español. Acá no, acá es diferente. Unas están pintaditas muy bonitas como las que estamos, otras no. Parece que recién se está poniendo las pilas. La gente acá, no sé si la gente, sus organizaciones vecinales, comunales, pero algunas calles se ven así muy bien pintaditas, el resto no. Así que esperemos que pronto. Ellos hace dos años cumplieron 500 años de fundación española, de creación, de fundación en realidad. Y ahora nos topamos con una señora que está vestida de Estados Unidos. ¿Y por qué tanto Estados Unidos, señora? Me gusta la bandera. Epa, ¿cuál le gusta más, la de Estados Unidos o la de Cuba? Las dos. Son, en todo caso, banderas muy parecidas, ¿no? Bien parecidas, sin los mismos colores, sin los mismos todos. Bueno, muy bien. Y aquí vamos a ver el campeonato nacional de... ¿Dominó? ¿Dominó? ¿Sí o no? A ver. Campeonato nacional de Dominó. Campeonato camahueyano de Dominó. Muy bien. ¿Quién dice que va ganando? ¿Qué va ganando? ¿Quién ganó? Ok, muy bien. ¿Ven a esa arma vuelta en la ciudad? ¿La bicicleta? No, gracias. Gracias. Venía a filmarlos ustedes un poquito. Si se puede filmar, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora me encuentro en un restaurante en Campeonato. Campeonato camahuey dispuesto a comer langosta. Con esos como los patacones que acá le llaman... ¿Cómo le llaman a este plátano, señora? ¿Este plátano cómo se llama? Plátano chatino y tomate. Y tomate. Y bueno, acá hay otra exposición también. No, acá hay otra exposición de títeres. Que yo no sé si se va a ver por la luz porque hay poca luz. Pero esto es la Casa de la Cultura de Campeonato. Aparte, afuera de la Casa de la Cultura, en el recibidor, hay esta mesa enorme. Es muy bonita. Con un mueble allá atrás. Grande. Donde se puede filmar. Y... No está actualizado. La Casa de la Cultura le hace posiciones. No han puesto... Y hay otro mueble también, bonitos. Muy bien. Bueno, intenté entrar a la prensa, que es un periódico que se llama adelante, pero no me dejaron entrar. Me hicieron esperar como 10, 15 minutos, hablar con una persona, con la otra. Y dije, ¿por qué quiere entrar? ¿Y por qué quiere entrar? ¿Y por qué quiere entrar? Y no me dejaron entrar. Es un periódico que lo más probable es que sea... Digamos, un órgano de información del gobierno, que se yo. Entonces, no les dio la gana de que entrar. Salió una persona y bueno. Señalarás entonces el día de fe. Listo. Bueno, en esta iglesia uno recibe el sagrado corazón de Jesús. Una iglesia muy alta. Y están haciendo unos pequeños rezos, tres, cuatro señoras. Y siempre que yo entro a iglesias, en casi todo el mundo, algunos lugares más que otros, siempre hay muy poquita gente. Inclusive en las misas y todo hay muy poca gente. Lo cual es algo, yo creo que algo positivo en comparación cuando esto era el centro principal de todo. 500, 300, 400 años atrás, la iglesia era todo. La gente hacía todas sus actividades en torno a lo que era la iglesia. El resto era segundo plano, tercer, cuarto plano. Bueno, en ese sentido yo creo que sí se ha mejorado mucho en la humanidad entera. En ese sentido todavía a algunos países nos falta un poco más. Bueno, y nuevamente en Coppelia. Esta vez helado de piña y rizado de chocolate. Porque el rizado de chocolate no es otra cosa más que vainilla con chips de chocolate y eso es todo. Muy bien. Todo lo he hecho. Este es el centro, parte del centro de Camaway. Yo no sé por qué en esa parte, que es un poquito al lado del centro, hay todo de cine. Todo, no son cines, son negocios de diferentes, este es un restaurante por ejemplo, pero hay todo relacionado con cosas de cine. Cuando he querido consultar, cuando he preguntado, la gente no me ha sabido decir por qué. Todos los lugares, en esa calle, particularmente en esa calle, hay también uno que otro videoarte. Aquí hay de nuevo la película esa, La Cosa Humana, que ponen ahí que es Cuba y Perú. Cuando no lo es, porque ya la vi yo y de Perú no tiene nada. Yo no sé por qué, acá vuelven, es la película, igual en Santi Espíritus, la única película que están dando en esa época. Y esta es la sala de cine. Pero voy a preguntarles. Comentó que en esa cuadra, que son escasos, probablemente 200 metros, hay tres cines. Entonces, bueno, ese es motivo suficiente como para que el resto de negocios se involucren en el tema del cine. Porque como sabemos, el cine le encanta a todo el mundo. Acá hay un pequeño boulevard, el Callejón de los Milagros. Todo es acá cine. Este es el multicine, que acá y al frente hay otro cine. En este dan la cosa... Bueno, y esta es la avenida comercial de Camagüey. Y acá son, digamos, más productos... Las tiendas son tiendas históricas, tiendas de hace fácil 40, no que 40, yo creo que más, 60, 80 años el estilo y todo. Y las tiendas, bueno, los productos sí son recientes. Porque en algunos casos da la sensación que hasta los productos son antiguos, pero no. Por supuesto que no. Los productos son nuevos. Son de la actualidad.